el objetivo de este vídeo en los próximos 6 minutos y 27 segundos es explicarte cómo puedes construir la pieza número 7 a partir de elementos en dos dimensiones bueno vamos a hacer esta pieza por dos métodos un método sería hacer el perfil de ella como el que se ve aquí rayado para eso simplemente hacemos una línea horizontal que mida 30 40 80 80 después subiría 10 después para la izquierda se metería a 20 después subiría a 30 después se metería a 10 después bajaría vamos a empezar en esta esquinita una línea de 20 después una línea de 30 después una línea de 10 después una línea de 20 y tendría acá una línea de 10 y tendría un lado del perfeí voy a hacer una línea aquí que mida 20 o mida 10 no el problema para hacer un error un error de esta parte por este final y ella tendría una gran parte de esa figura para acá abajo debería haber bajado 20 bajemos 20 y que sucede en la mitad de esas dos líneas pues debería haber una línea que tiene en diagonal que es una línea de este final la muevo de la mitad perpendicularmente a esta y ya podría ser una línea de aquí aca y de aquí aca ahora porque no me está dando la proporción con respecto a la figura verifiquemos medias y aquí hasta aca 10 hasta aca 30 y aquí hasta aca 20 10 20 10 y 20 por medio de esta onda debe ser que la figura no puede hecha proporcionalmente y al no estar hecha proporcionalmente se presta para que el dibujo real tenga alguna diferencia con la forma de la figura vamos a irnos con las medidas sería lo correcto como está acá y simplemente cerramos aquí y ahí ya tendríamos ese perfil que sucede con ese perfil solo necesitamos la mitad porque con esa mitad vamos a hacer una revolución por elementos por aquí 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 si yo lo olvido lo vuelvo uno solo con join y le digo solid pues volver luego este enter y le digo que ya y acá en mi eje esta pieza ya me queda masija y queda con la perforación en la parte mitad voy a girarla hacia adelante entonces home protect desde la topo y la va a rotar 90 grados ahora voy a hacer las membranas o los nervios según eso el nervio sería un elemento que viene de aquí hasta acá y sería este triángulo que se forma aquí este triángulo rectángulo pero necesito que entre un poquito dentro de la pieza para que no se note la separación para eso le voy a hacer un obce a un metro a una unidad hacia adentro y voy a trabajar a trabajar con este triángulo este trapecio que se me genera este trapecio según mis medidas de esto debe tener 10 y también lo agoto y ahí tendría la pieza voy a moverla de la mitad de acá a este cuadrante como pueden ver la pieza entra una dentro de la otra y por acá tengo una diferencia de que sobresale esa diferencia que sobresale con press pull se la quito es como si hubiera rebanado ahí con una forma curva este pedacito y ya teniendo esa pieza necesito tres igualitas o sea que eso podría ser una matriz o podría ser un mierro hay un transformador de solucionar porque usted decide si la hace un mierro después lo dice rotar selecciona esta selecciona esta se para en el centro copiar a 90 y ya tendría los cuatro los cuatro nealmos de esa pieza para que parezca una sola pieza pues le damos unión seleccionamos todo y ya se vería como una sola pieza y ahí efectivamente tendríamos ya la pieza número 7 para que se la quita lo dengue a final չл